Cuatro. Feliz Navidad y un año nuevo, otro año nuevo. Y yo también, otra palabra que les quiero decir aquí, agradeciendo a Jorge y Delia. Él es un buen youtubero, nunca ha tenido problemas con Jorge y Delia. Siempre me ha saludado, hola morenita, y así estamos de la mano. Aquí también haciendo un recordatorio a Misael. Misael fue un gran compañero de Gasparini. Así es. Un gran compañero que así ve, Jorge y Delia y Misael. No tengamos preferencia para nadie. Mi compañero siempre está saludando mejor que Delia y Misael. No sé qué le ha pasado a él, pero Dios sabe, porque nos ha venido, porque nos ha venido. Que esté con tiempo, así que enfermo, que Dios santo. Esa es mi palabra. Joselito también. Pues aquí estamos, bueno, bueno, muy buenos días para todos. Mis compañeros que están acá presentes, pues un buen saludo para todos. Y pues diciéndoles que aquí estamos presentes cuando se asista. Yo les pido, yo les pido a mamá Catista que me hiciera porque no pude estar con ustedes en su gloria del día de ayer. Porque es un poquito más fuerte de la herida, pero aquí estoy con ustedes pidiendo mucho orgullo y mucho amor. Gracias por todo lo bello y hermosa que fue usted conmigo. Oiga, esto siempre lo llevaré en mi corazón. Usted fue muy linda. Fue una gran persona, fue una gran señora. Y yo todo el tiempo, yo la siento, pues que el señor todopoderoso la tenga en un bonito lugar. Que no tengo dudas que usted está en un bonito lugar. Y desde allá va a estar velando con mis compañeros de acá, Joselio Gómez, Jorge Delia. El que está lo tibio también. Este Juan Roo, Micael, Jorge El Faro y todos mis colegas. Yo sé que usted desde allá va a estar viendo por nosotros y nos va a cuidar. Y desde allá nos va a estar bendiciendo ustedes. Gracias, gracias por todo lo bello y hermoso que fue con todos nosotros. Porque usted no fue una persona particular para nosotros, sino que usted fue nuestra madre. De todos los bailarines y de todos los violeros. Usted fue nuestra madre, fue una madre ejemplada. Así que gracias, gracias y descanse el padre y que desde allá en el reino de los cielos. Que usted esté velando por todos nosotros. Bueno, pues sí, yo también quiero enviarle un saludo a todos los inscriptores de Jorgito Ibelia. Quiero decirle que aquí estamos ahorita en el Cementerio de la Bermeja esperando que venga ya mamá Cantita, verdad, para darle el último adiós. Pero quiero decirle algo que es importante. El Señor Jesús dio una palabra. El que cree en mí no ha muerto, sino que ha pasado de muerte a vida. Significa que ella no ha muerto, sino que ha pasado de muerte a vida. Es lo que dijo el Señor. Así es que no nos preocupemos, como dice Joselito. Ellos son como angelitos que después solo nos observan a nosotros. Como nosotros nos comportamos, verdad. Pero sí, la palabra es que no mueren, sino que pasan de muerte a vida. Eso es todo y saludos a todos. Feliz Navidad, porque mañana es ya Navidad que nace el Señor. Entonces, a todos, bendiciones a todos los inscriptores. Gracias por apoyarme. Bueno, gracias. Ahí está la seca también. Vaya. Hola, sequita. Vamos. Hola, buenos días. ¿Vamos a ayudar a bailar? Quiero darles las gracias, sinceramente a Dios, por darles otro día más que vida a nosotros, los bailarines, que le teníamos un gran aprecio a Mamá Capita. Y a la vez, pues, agradecer, verdad, por estar aquí, pues, con nosotros, verdad, para poder venirle a dar lo que es el último adiós, lo que es a nuestra queridísima Mamá Capita. Y agradecerle a las personas que están conectadas ahorita, verdad, y que están viendo este video en el canal de Borjito y Delia de El Salvador, pues, desearles muchas bendiciones. Y, antemano, agradecerles de todo corazón, verdad, por estar siempre apoyándonos a nosotros en las buenas y en las malas. Así que, que Dios me las ponga de muchas bendiciones, pues, para el día y mañana, pues, que pasen un lindo día, que Dios me los bendiga y que se cuiden mucho. Gracias. Bueno, gracias. Ahí está ahí de la flaquita. Bueno, gracias. Y aquí está uno de los mejores youtubers de aquí de la plaza, que es Palmora Espadilla, aquí está, que nos dio la información sobre la muerte de... Hey, saludos. Hola, aquí estamos aquí. Jorge Idelia o Callejano? Jorge Idelia. Jorge Idelia. Saludos a todos los suscriptores de Jorge Idelia. Gracias por estar hasta este momento. Donde hoy, pues, despedimos con los honores que se merece Mamá Capita, verdad. Y gracias ahí a los suscriptores de Jorge, Callejano Salvador, que han estado muy pendientes de todo este caso. Y también a todos los otros compañeros youtubers que han dado cobertura hasta el día de ahora. Bueno, gracias también a Palmora Espadilla ahí, porque él fue que nos informó sobre la situación, cómo estaba. Porque nosotros estábamos a cero allí, y aquí, Palmora es el que tenía los conocimientos ahí de cómo iba la situación. Así que gracias a Palmora, bueno, gracias a Palmora, entonces, bueno, gracias, vamos a ir por aquí. Uy, como se traga eso usted, niña. Y usted, no le decido. Miren, aquí está Yajaira. Hola, Yajaira, buenos días, bienvenida. Buenos días, decirle al público que ayer no pude asistir a la presentación de ella, porque tenía con el Grupo Coco un evento en Sonsonato. Hoy voy para San Vicente, para que quede navideño. Y aquí me voy a cambiar a San Vicente, pero voy a estar presente en el Tierra, que es el último avión, ¿verdad? Sí, así es, está, o sea, es que ya ahorita no va a regresar a su casa, no quedé un solo. No, ya hasta la noche, hasta las 9 de regreso. Fúchica, es que usted tiene energía, de veras, cuídese, oiga, porque aquí nosotros, pues sí, para de las mejores, la mejor. Gracias, cuídese mucho, Yajaira, gracias. Así que aquí andamos, aquí está el dulcero también con la venta todavía. ¿Y qué tal? ¿Anda vendiendo o no anda vendiendo? ¿Anda vendiendo, va? Sí, ando vendiendo, pero sí es prohibido. Ah, es prohibido, ahí eléctrico. Si querés ir a dejar eso allá en el vehículo, anda a dejarlo, al mío. ¿A dónde? A la carga. Bueno, si nos cabe copia en esta, en esta, es por mi modo. ¡Gracias! Bueno, hemos quitado el audio porque por la música que no nos pongan el derecho de autor Porque esa música ranchera, esa música da copyright, así que lo vamos a estar poniendo y quitando el audio ¡Gracias! 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 Y cuando voy a llevarme nada,¿? Nosenta para acá. Poco a el mundo, por eso ch casting trampa se acaba, porque en la suerte se pudo, junto a los recuerdos quieran, se ha vuelto voy a llevarme a ver, tu voz un puño de tierra. Hemos quitado el audio, amigos, por cuestiones de derechos de autor, así que no van a creer que nos hemos quedado sin audio, sino que lo hemos quitado porque nos van a poner en copyright allí, debido al tipo de música, entonces lo vamos a quitar y lo vamos a poner, ahorita lo vamos a volver a quitar porque van a empezar a tocar otra vez, así que mil disculpas, amigos. Gracias. 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 Rosa Duran, le envío un abrazo desde San Francisco, California, Mamá Catita, antes que sea sepultada. Yo tengo muy poco tiempo de ver este programa que me escamaba por Mamá Catita, esas sonrisas contagiosas. sonrisas. 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 Bueno, entonces, ya está sepultada, mamá gatita, entonces.